En C.A.L.A. 28, estamos comprometidos con la calidad educativa para la enseñanza en técnicas de conducción y operación de vehículos, buscando enriquecer el desarrollo humano y respondiendo a las habilidades de sus competencias laborales y del desarrollo humano como ciudadanos del siglo XXI. Somos un centro de enseñanza automovilística con una educación que responde a las necesidades actuales en el desarrollo de esas competencias y cuya eficiencia nos ha llevado a ser los más rápidos entregando licencias de conducción, ya que respetamos los estándares en los tiempos establecidos articulados con el Sistema Nacional de Seguridad Vial. Somos la empresa educativa de carácter privado, líder en formación de conductores íntegros a través de la oferta de programas de capacitación de calidad acorde con los requerimientos y oportunidades del mercado. Desde el año 2019, nuestra convicción empresarial nos ha llevado a superar todas las adversidades. Hemos afrontado con resiliencia y entereza todo lo que conllevó la reciente pandemia del COVID. Somos el resultado de nuestra perseverancia y decisión de avanzar con profesionalismo, ofreciendo un programa especial en el que podrás aprender desde cero, logrando estar a la vanguardia, gracias a nuestro sistema educativo AULAD, para garantizar el proceso formativo y de certificación del alumno conductor usuario. Nuestro objetivo principal es construir y ofertar programas educativos en movilidad y tránsito. Contamos con espacios adecuados en infraestructura y tecnología para fortalecer el progreso académico de los estudiantes y profesores. Somos una entidad que contribuye al desarrollo de las competencias de las personas independientes y del sector laboral de la conducción, acorde con los requerimientos y oportunidades, para que los conductores de la región tengan conocimiento amplio y suficiente del Código Nacional de Tránsito y poder afrontar el reto de conducir por unas carreteras de cuarta generación 4G. Somos el único centro de enseñanza automovilística con pista propia, para mayor tranquilidad del usuario en las prácticas de inducción en conducción, hasta obtener el dominio idóneo del vehículo. En Sea La 28, somos más que enseñanza. Somos la garantía de un mejor futuro. Sea La 28, educando para las necesidades del mañana. Sea La 28 Sea La 29 Sea La 28 Gracias por ver el video.